Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a David por su magnífica exposición y por introducirme. Quiero dar, en primer lugar, las felicidades por esta importantísima iniciativa que durante una semana sitúa a nuestra comunidad, Madrid, en el Centro de la Sostenibilidad y, además, que va a contribuir a la construcción de un futuro mejor entre todos. Madrid, en estos días, abre sus brazos a diferentes manifestaciones culturales con el objetivo común de compartir un compromiso con la diversidad, la igualdad, la ecología, la innovación y con un modo de estar en el mundo más responsable con el medioambiente. Es, por tanto, especialmente satisfactorio para mí compartir hoy con vosotros esta jornada de MadBlue de 2021. Un proyecto internacional de innovación y cultura hacia el desarrollo sostenible y una poderosa herramienta de reactivación social y económica en estos duros momentos de la pandemia. Gracias, también, por haber elegido a la Comunidad de Madrid y a Madrid como sede. Os felicito de nuevo, tanto a los organizadores como a los participantes, porque vais más allá de la reflexión y al debate. Ponéis las ideas en movimiento y buscáis transformar la dura realidad que estamos viviendo a través de la cultura y la innovación. Realmente lo necesitamos. Todos conocemos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en los que se inspira este foro. Desde luego, la ciencia y la tecnología son esenciales para lograr un desarrollo sostenible y la protección de la diversidad. Pero también necesitamos, y ese es el objeto de las palabras que os voy a dirigir, el sustento de la cultura y de la educación. De la cultura, por lo que tiene de impulso creativo y de motivación. De la educación, porque es la base de la igualdad de oportunidades, es la mejor escalera social. Y en este sentido, quería compartir con vosotros varias reflexiones sobre ambas cosas. En primer lugar, como gestor público, que aunque quedan muchísimas cosas por hacer, la conciencia sobre la sostenibilidad y la economía circular ya lo impregna todo, afortunadamente, en el seno de las administraciones públicas. Tanto en aquello que está arreglado por la normativa, la eficiencia energética de los edificios, el tratamiento de los residuos, como en lo que depende de los comportamientos individuales de las personas que estamos allí. Ya nadie hace uso innecesario de las impresoras o las luces o los sistemas de calefacción o refrigeración se encienden y se apagan en función del uso en cada momento. Existe responsabilidad. Como consejero de Educación, a lo largo de estos dos años he intentado que esto mismo suceda en los centros educativos de nuestra región. Tengo que decir que lo que me encontré era una realidad muy alentadora en la que ya había muchísimo camino andado. Los colegios y los institutos madrileños han sabido evolucionar para convertirse en sí mismos en auténticos agentes de sostenibilidad y también de economía circular. Son un ejemplo de ahorro energético y de aprovechamiento y reutilización de los recursos. Además, desde la consejería seguimos fomentando las acciones educativas relacionadas con el medioambiente y la diversidad, dentro y fuera de las aulas. Tenemos programas específicos de educación ambiental y ofrecemos talleres orientados a formar en energía sostenible y en biodiversidad. Así, los estudiantes se acercan a los bosques y espacios naturales de la comunidad, pero también aprenden a reconocer y valorar la diversidad de la fauna, de la flora, en los parques que pueden estar cerca de su casa o cerca de su colegio. Contamos con un centro de educación ambiental en Villaviciosa de Odón en los que se imparten cursos de formación del profesorado para incentivar actividades de identificación de árboles, creación de espacios verdes en los propios centros educativos. Es cierto que los niños y los jóvenes son muy participativos en este proceso porque, afortunadamente, ya traen de serie una actitud proactiva en defensa del medioambiente. Han nacido inmersos en la alerta de que el planeta está en peligro y han interiorizado que salvarlo depende de cada uno de ellos. Por eso, también enseñan mucho a los adultos, ya sea en los colegios o luego en sus casas. Las universidades también están siendo protagonistas en este terreno y están yendo incluso más allá porque tienen actividad investigadora por el elevado número de estudiantes y también por sus dimensiones físicas. Los campus también se están convirtiendo en óptimos laboratorios de sostenibilidad, por ejemplo, en materia de transporte. Desde el lado de la cultura no hay duda alguna de que cualquier transformación debe sentar sus bases en un proceso cultural rico y abierto. Desde la Comunidad de Madrid velamos porque esto siga siendo así. Gestionar ahora en una situación de crisis global, en la pandemia, ha sido y sigue siendo más complicado de nunca. Pero, desde el primer minuto, la Comunidad de Madrid ha asegurado que la cultura permaneciera abierta a pesar de la crisis sanitaria. Así, nuestros teatros del canal fue el primer gran espacio escénico que abrió sus puertas en Europa cuando las restricciones lo permitieron. En los últimos seis meses se han celebrado cuatro mil espectáculos en la región bajo el lema la cultura es segura. No puedo estar más que orgulloso reiterando que a día de hoy la cultura mantiene su actividad segura sin ningún brote asociado. Eso significa que la cultura constituye una necesidad vital que ha impulsado que administraciones públicas, empresarios y también el público hayan cumplido rigurosamente las normas sanitarias como hoy las estamos cumpliendo. Y hemos desarrollado la capacidad de poner en marcha miles de espectáculos y actividades en casi todos los municipios de la región, lo que ha supuesto una nueva llamada a la cohesión social y a una unidad en torno a la música, el teatro o la literatura, lo que indiscutiblemente forma personas más sensibles y abiertos al cambio. Por otro lado, hay dos factores que me gustaría destacar y que son básicos a la hora de entender el papel de la cultura como actividad. La región madrileña tiene en ella una clara palanca económica y una estrecha relación con la economía circular. Sobre el primer aspecto, añadiré que la cultura genera muchos empleos directos e indirectos, más de la mitad de la facturación generada en toda España por servicios culturales se produce en la Comunidad de Madrid. En cuanto al segundo punto, la cultura es además elemento tractor de otros sectores que abarca desde el turismo, la hostelería o el transporte. Las personas de mi generación estamos viviendo, en cierto modo, una experiencia circular de ida y vuelta, porque la sociedad está recuperando prácticas que conocíamos cuando éramos niños, cuando guardábamos los periódicos para llevárselos al trapeo o cuando devolvíamos en las tiendas los envases de vidrio. Entonces, apenas existían recipientes de usar y tirar. El boom de los plásticos ya estaba comenzando, pero no era percibido como una amenaza global. La diferencia entre nosotros y los jóvenes de ahora es que nosotros practicábamos la economía circular sin tener conciencia del alcance que estos géneros, que suponían esos gestos, ni lo que se podía suponer renunciar a ellos. Ahora las nuevas generaciones están creciendo bajo el brutal impacto de la pandemia, que es también nueva para todos. Por eso estoy convencido que nuestros jóvenes y niños van a ser más fuertes y más sabios a la hora de afrontar los enormes desafíos que tenemos por delante. De la mano de su empuje y talento podemos seguir mirando al futuro con optimismo. Hay una frase de Seneca que dice algo así como no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Creo que MadBlue es un ejemplo de reflexión conjunta de lo que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese futuro no será posible sin unos cimientos sólidos, culturales y de educación que formen personas dedicadas a dejar huella positiva. Sabemos hacia dónde vamos las personas, las empresas y las administraciones. Y esto, tras un ejercicio de inteligencia colectiva como el de esta semana en MadBlue, es ya una buena noticia. Enhorabuena otra vez a los organizadores de este estimulante foro y muchísimas gracias por todo.